Para el ministro de Industria y Comercio, el siglo XXI será el siglo de las personas que se capacitan y trabajan por su cuenta y además utilizan las herramientas tecnológicas para conseguir empleo en todo el mundo. Reconoció la importancia de la educación en este proceso y habló sobre el plan a largo plazo que el gobierno quiere implementar. Nosotros queremos para el 2023 mil ingenieros al año nuevos en las universidades nacionales. Ahí tendremos una sociedad de innovación, una sociedad de conocimiento. Evidentemente la gente que hoy está atrapada en el medio, gente de 35, 40 años que infelizmente no pudo tener ese entrenamiento es gente a la que nosotros nos debemos con este tipo de medidas, digamos, intermedias como son la manufactura, la maquila y demás. La UNA hoy está formando aproximadamente 130 ingenieros por año. Esa es su capacidad. Hoy puede llegar a 300 en los próximos 2 o 3 años. Tiene un problema de profesores. El problema de dinero es algo que se puede solucionar, es algo que se soluciona en el presupuesto. La UPA, que es la Universidad Paraguayo Alemana, va a llegar a 300 ingenieros también dentro de 3 o 4 años. Y luego estamos trabajando en convenio con universidades federales de Brasil para formar hasta 500 ingenieros por año en el sistema de becas. Allí llegaríamos al 2023 con los mil ingenieros nuevos al año que nosotros necesitamos. Para lograr el acceso a empleo digno, el titular de la Unión Industrial Paraguaya exige institucionalidad. Es decir, que los entes encargados de hacer cumplir las leyes cumplan también con su labor en este y los gobiernos venideros. Lo que pasa es que no hay que pensar el gobierno como algo que va pasando, sino nosotros queremos que la institución quede. Y no importa cuál es el gobierno, sepa el portero que tiene que estar ahora, que tiene que tener limpia su portería, que tiene que estar ordenado, que tiene que saber dónde va la gente, que tiene que estar entrenando. Desde el portero hasta el ministro, todo tiene que tener su manual de función. El expresidente de Uruguay y estadista Julio Sanguinetti propuso que la educación primaria debe aplicar la doble escolaridad con la alimentación cubierta. Reconoció que Paraguay logró un buen crecimiento económico e instó a las autoridades a consolidar ese crecimiento. Y lograr consenso para que algunas políticas se sostengan, porque si cada gobierno viene y dice que todo lo del anterior no sirvió y que va a nacer de nuevo el Paraguay o el Uruguay o el país que sea, ahí es donde no logramos resultados. Con imágenes de Hugo Isas informó para ABC Color Antonella, Briña Ardelo.